Ángela Aguilar es una de las estrellas del momento, pero no solo por su extraordinario talento, sino porque a su corta edad ya está superando a su exitoso padre, Pepe Aguilar. Este 2018 hectare ha sido un año de muchas sorpresas para Ángela, la más pequeña de la dinastía Aguilar, pues recibió dos nominaciones a los Latin Grammy 2018, celebrado el pasado 15 de noviembre en Las Vegas. Gracias a su disco, Primero Soy Mexicana, la quinceañera fue seleccionada para competir en las categorías de Nuevo Mejor Artista y Mejor Álbum de Música Ranchera, lo que representó un verdadero triunfo frente a su padre, pues Pepe Aguilar no recibió ninguna. Incluso, el hijo de Antonio Aguilar aprovechó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje a su pequeña, en el que además de celebrar el reconocimiento que recibió por parte de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, mencionó que él solo fue nominado para pagar la ropa que usaría la familia para el evento. Por si fuera poco, la popularidad de Ángela Aguilar continúa creciendo y recientemente demostró que ya es más famosa que el intérprete de Por Mujeres Como Tú, al menos en redes sociales, donde supera a su padre por 60.000 suscriptores. Instagram Ángela Aguilar cuenta con 631.000 seguidores, mientras que Pepe Aguilar solo cuenta con 571.000, lo que representa una extraordinaria ventaja considerando que su padre la supera en años de trayectoria. Sin embargo, la creciente fama de Ángela Aguilar no es para menos pues, gracias a su interpretación de «La Llorona», se coronó como reina de la noche en los Latin Grammy y recibió una gran ovación por parte de los asistentes. Con información de Univision, Milenio y Radio Notas Foto, Instagram, arroba Pepe Aguilar barra baja oficial, arroba Ángela barra baja Aguilar barra baja. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.